Bueno, 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 un aplauso para Entrenotas, que es el grupo que nos acompaña esta tarde, vamos a ver. Eh, 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 Pedro, Alberto y Fernando. Ellos son los tres componentes de Entrenotas, eh. Oye, ¿de dónde viene este nombre? Pues, eh... A ver, ¿quién lo sabe? Fernando lo sabe. Pues Fernando pasa que lo hemos excluido hoy, no lleva el micro. No tiene el micro, cuéntamelo tú. Pues yo es que te voy a contar la historia que me contaron ellos, porque yo llevo aquí poquito tiempo, en realidad llevo un año y medio, un año por ahí. Bueno, ya es algo, un año y medio, uno tiene que saber dónde vienen Entrenotas, venga. Entonces, bueno, pues la historia es que son los dos unas notas, ¿vale? Son unos personajillos, entonces decidieron vivir la vida Entrenotas, de esa manera, y así empezó todo. O sea, que vosotros empezasteis a raíz de una conversación de un grupo de amigos, ¿no? Empezamos en el patio de mi abuelo. ¿En el patio de tu abuelo? Sí, sí. ¿Qué dice tu abuelo? Niña, vete ya a tocar por ahí, que ya me tiene descansado. Sí, no, tocar, no, lo que me dijo mi abuelo, tú no cantes, búscate a otro cantante, entonces pues buscamos a otro cantante, que en principio eran dos chicas, y bueno, hace un año y medio, casi dos va a hacer, que vino Albertito, y estamos aquí en un nuevo proyecto para intentar, pues bueno, pues darle otra forma a lo que era en principio, inicialmente Entrenotas. Bueno, pero vosotros ya tenéis un disco, ¿no? Una maqueta. Una maqueta. ¿Cuántas canciones, cuál es, cómo se llama esa maqueta? Carretera y rumba. Carretera y rumba, te iba a decir, carretera y manta, carretera y rumba, atento, ¿eh? Casi, 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 casi. Que tiene, ¿cuántas canciones? Pues llevaba cinco temas propios. Eso te iba a decir. Y llevaba versiones, luego, algunas versiones de Diván Dudón, de, en su momento, de alguna SOS, de Falete, y algunas cositas así, pero rumba... Bueno, muy bien, ¿no? O sea, pero, pero es verdad que vosotros habéis tenido mucha repercusión en YouTube, ¿no? Bueno, el primer single, sí, hombre, para nosotros... De más de 10.000 visitas tuvisteis. Sí, bueno, para nosotros, que, bueno, cuando empezó esto, pues no pensábamos que iba a tener esas 10.000 visitas, que para muchos grandes artistas serán muchas, pero para nosotros, hombre, 10.000 visitas son encima del objetivo. Mucha visita. Bueno, esta tarde, ¿eh? ¿Qué nos vais a presentar? ¿Eso lo sabéis o tampoco? Sí, claro. Vamos a presentar el último single que estamos preparando, que hemos hecho un vídeo muy chulo también en Mérida y... Estamos viendo imágenes. Y lo hemos también entrelazado así con unas cuantas historias que están relacionadas también con el tema de la canción. Y, bueno, estamos a puntito ya de lanzarlo y queríamos... ¿Cómo se titula esa canción? Dueño del tiempo. Dueño del tiempo. Les dejo a todos ustedes que disfruten con Entrenotas. Vale. Gracias. 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 Gracias.